Si siempre han soñado tener una celebración de boda envueltos en un entorno natural en medio de la Ciudad de México, tienen que casarse en el Jardín Las Palmas. Este espacio los recibirá con los brazos abiertos a ustedes y hasta 500 de sus seres queridos para que vivan una velada que sea todo un acontecimiento. La ceremonia de su unión matrimonial en el jardín será del agrado de todos los presentes, por el grato ambiente que encontrarán. Es un lugar ideal para eventos de día o de noche en el que pueden pasar toda la jornada viviendo momentos realmente inolvidables y muy divertidos en cualquiera de sus rincones. Dentro de sus instalaciones encontrarán un área de juegos de niños, perfecto para sus pequeños invitados o incluso fiestas infantiles, pues en Jardín Las Palmas se pueden festejar todo tipo de eventos. Sus decoraciones originales los acompañarán de la mejor manera, combinando de manera perfecta con sus deliciosos platillos creados por cocineros profesionales que garantizan dejarlos con el mejor sabor de boca. Jardín Las Palmas es una alternativa distinta dentro de Xochimilco, un centro de eventos que conserva las tradiciones de una de las zonas más especiales de la capital del país, donde tendrán una boda de ensueño.